De otro planeta, Oliver Sone anotó soberbio golazo de Chalaca en la Superliga de Dinamarca y se ganó los mejores elogios de los relatores. Llegará a gran nivel para la Copa América. Hey amigos peloteros, así iniciamos con un video más aquí en tu canal Gol Viral. Arrancamos con el desarrollo de la información. Golazo de Oliver Sone en Dinamarca. Chalaca fenomenal para empate de Silkeborg y EF ante Brondby. El lateral izquierdo de la selección peruana dejó sorprendidos a todos los cronistas con su extraordinaria definición en la última presentación de la ronda de campeonato. Oliver Sone ha alucinado a todos en Dinamarca con su maravilosa definición de Chalaca con Silkeborg EF. El seleccionador de Perú de esa manera se hizo presente en el score contra Brondby y EF en la jornada 24-Dec de la Superliga de Dinamarca correspondiente a la ronda de campeonato. Alrededor de los 80 minutos Sone apareció lanzado en el área contraria para decretar el empate a uno con un recurso extraordinario que lo vincula aún más con el Perú, una chalaca. En una fantástica jugada los puntuales ofensivos del Silkeborg EF intentaron nivelar la balanza con una tijera, pero la oportunidad se vio desperdiciada por la interrupción de un atacante. Entonces, ubicado a un costado, surgió Oliver para emular a sus compañeros pero con el éxito esperado. Siguiendo la trayectoria del balón con la mirada, Sone no lo pensó demasiado para inclinar el cuerpo hacia atrás y sacar de la chistera un lujo que devino en una igualada 1-1. Hay que prestar que el esférico se desvió, ligeramente, en un zaguero, aunque de igual manera la organización de la Superliga de Dinamarca convalidó la anotación a favor del peruano. Los caminos de Oliver Son, el lateral izquierdo internacional con la selección peruana camino a la Copa América 2024 y las eliminatorias Norteamérica 2026, ha impresionado en el Soho y Landet durante mucho tiempo. Desde su irrupción hace dos temporadas solamente se ha ganado elogios y aplausos de los simpatizantes del CIF, que entienden que representa un importante activo para la siguiente ventana de transferencias. Aunque Oliver está atado, por así decirlo, con el club danés del estado de Chutlandia hasta mediados del 2026, la dirección deportiva sí escucha todo tipo de propuestas, sobre todo las transferencias definitivas. En ese contexto se conoció desde Bélgica que el RCC Anderlecht, la institución más ganadora de la historia de la Jupiler Pro League, ha puesto sus ojos en zone. Le hizo justicia al resto de jugadores. No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Pareciera una situación contradictoria, pero Fosati tiene sus motivos. El momento fue incluso mencionado por la prensa de Dinamarca, que estuvo muy atenta con el debut del defensor del Silkeborg. Lo que debería haber sido un día de alegría para Oliver Zone y terminó siéndolo. Tomó un giro extraño cuando el entrenador de Zone regañó a los fanáticos de Perú. Tras de una noche victoriana donde lo más importante es que Oliver jugó. Lo concreto y lo lindo es que son jugó, no vino, vino y jugó. Me alegro por él de verdad que haya debutado, que haya sentido el cariño de la gente y que siga así. Este jugó como lateral volante por la izquierda, una zona que no le es del todo desconocida, porque ha jugado allí en Dinamarca. A su lado tuvo el apoyo de Alexander Callens, quien le sumaba confianza. Hoy estoy hablando con él un poco más en inglés, porque es su primer partido, le dije, juega tranquilo, que no pasa nada, que voy a estar atrás cuidándote, así que nada, disfruta. Se comunicó en inglés hasta con los rivales. Nótese su reacción cuando intercambió reclamos inestendibles con un nicaragüense. El taco, pero la nota de Oliver Sone, la velada futbolística del viernes fue aprobatoria. Su misión será seguir adaptándose al grupo y a las indicaciones de Fossati, incluso cuando éstas sean para agradecer a la gente. A mí me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta. Pero remarcando que jugará por izquierda, el uruguayo dejó en claro que Advíncula y Polo son los amos del sector derecho. Hizo un buen trabajo, pero claro, cuando llega, le falta pierna izquierda para terminar. Porque si espero para ponerlo por derecha, tendrá que esperar el momento que no esté ni Advíncula. Oye, está Víncula y está Polo, que para mí son dos excelentes jugadores por ese sector. Por lo pronto, el nacido en Coge, Dinamarca, agradeció en sus redes sociales la oportunidad. Crecido Sone, histórica ovación, ¿no? Histórica ovación por el contexto. Para ser un tratado de sociología, ¿no? Para mí se combinan cuatro factores en la ovación a Sone. ¿Cuatro? ¿Has analizado cuatro? Sí, pienso en cuatro porque claro, porque uno solo no te lleva a tremenda ovación. Yo creo que hay unas cosas que se conjugan ahí. La primera, que yo comparto rotundamente, es el reconocimiento de un futbolista que sin tener muchos lazos con el Perú, casi sin conocer el Perú, sin hablar español, dice, me pongo la camiseta de Perú. Y ha venido allá varias veces y puso todo de su parte para que el DNI pueda salir rápido y ser como cabrón. Pero ahí hay un ítem, ¿no? Es un y de vuelta, el también gana con la convocatoria. Más allá de que se valora ese aspecto, hay un ítem. ¿Cuál es? Somos la selección que lo quiere. Claro, lógico, está bien, pero... Dinamarca no lo quiso, directamente. No, está bien, de acuerdo, pero tiene todas las ganas. Sí, sí, por eso lo digo, pero no puedes dejar fuera... Pero para ti es algo que se va, que la gente le reconoce y yo también se lo reconozco. Sí, como a todos. Y se lo reconozco a... Por el reconocimiento. A la Padula también cuando quiso venir. El reconocimiento a todos. El que está en Lima, está en Hawái o el que está en Dinamarca. El segundo es la generalizada curiosidad que se fue acumulando por ver cómo juega. Tú ves que se para a Sony y dices, al fin se va a resolver esta curiosidad. Bueno, a mí también me emociona, me emocionó saber que íbamos a resolver al menos durante 20 minutos la curiosidad de cómo se vincula, cómo juega Sony, así sea por el sector izquierdo. Y después vienen dos abajo que yo podría discutir un poco más. que son la sensación de injusticia por no haberlo puesto antes y por haber, y además agrégale, haber salido a una conferencia de prensa a hablar en un contexto como el que salió. Sí, pero no fue su culpa, ¿no? Claro, pero eso sí fue injusto para él. Totalmente. Yo lo comparto con que haya sido un drama que no le habían puesto antes, pudo haber jugado, desde mi análisis de los partidos, pudo haber jugado un rato contra Venezuela. No me parece un drama que no haya tenido minutos antes. Pero sí creo que había una sensación de injusticia de por qué no le han puesto antes. Y lo tercero, y creo que esto nos pasa en muchos rubros, en muchos aspectos, creo que a todos en alguna medida, a todos en algún momento, de forma más consciente o más inconsciente, esta admiración por lo extranjero. Esos cuatro factores para mí hacen que la emoción del público se multiplique. ¿Qué pasa con Marcos López en Feyenoord, por qué fue borrado y cuál es su futuro? Marcos López solo ha disputado el 26% de los partidos para los que fue convocado en Feyenoord. Un periodista neerlandés aclara la situación del peruano, da luces sobre su futuro inmediato y explica por qué ya no sería transferido. En la actualidad, según indica el portal Transfermarkt, Marcos López es el futbolista más caro de la selección peruana, con su pase valorizado en 3 millones de euros. Sin embargo, ese valor no representa su punto más alto, el cual alcanzó a finales de la temporada pasada con un millón adicional, tras completar un destacado primer año en el Feyenoord de los Países Bajos. La desvalorización de su precio está en consonancia con su presente, ya que es uno de los cinco futbolistas con menos minutos en el equipo de Rotterdam. Entrando en el último mes y medio de competición, Marcos López solo ha disputado 10 partidos en toda la temporada, lo que representa el 26% de los encuentros para los que estuvo en la lista de convocados, ya sea en Eredivisie, Champions League y Europa League, Copa de los Países Bajos y Supercopa de los Países Bajos, la temporada pasada solo en la Europa League había completado el 80% de los encuentros que ha jugado hasta el momento. Si consideramos el tiempo que estuvo en cancha, las cifras son aún más alarmantes para el lateral izquierdo formado en San Martín, quien apenas llega a promediar 30 minutos por partido. En la Champions League registró 44 minutos en seis convocatorias, jugando únicamente un partido, ingresando desde el banco de suplentes. En cuanto a la Eredivisie, sumó un partido como titular y no llegó a completar una hora de juego en ningún compromiso. Entre mediados de 2023 y marzo de 2024, la única vez que Marcos López completó 90 minutos fue con la selección peruana, durante el amistoso contra Nicaragua, cuando Jorge Fosati lo alineó como carrilero por izquierda. ¿Por qué Marcos López no juega en Feyenoord? Tomando en cuenta el discreto presente de Marcos López, el diario Depor se comunicó con el periodista neerlandés, Gerwen Kaptains, del portal de Telegraf, para conocer la razón de tanta inactividad del futbolista peruano de 24 años en el Feyenoord. Marcos López tuvo un buen desempeño en su primera temporada en Feyenoord, pero tuvo la mala suerte de que esta ha sido la temporada consagratoria de Kilinshi Hartman, quien es titular indiscutible como lateral izquierdo. Hartman ha jugado casi todos los partidos, completando los 90 minutos en 24 ocasiones. Incluso se ha ganado un lugar en la selección absoluta de los Países Bajos. Sin embargo, queda claro que el suplente natural de Hartman es López. Ahora que Hartman está lesionado, seguramente el peruano tendrá un mayor protagonismo. El motivo por el que López no juega, es que el entrenador considera que Hartman está en un nivel mucho mejor que él, explicó. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía y su paciencia. Nos vemos pronto con más información del día. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.